Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, se mostró partidista el día de ayer durante su comparecencia ante el Congreso de la Unión, ya que representa a un gobierno priista, declaró Bertín Cornejo, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la 72 Legislatura del Estado. Él habló de algunas cuestiones de otros gobiernos pasados y quizá ese sea el tinte que se le da a la comparecencia, pero no solo habló de eso, eso fue uno solo de los hechos. En entrevista, Bertín Cornejo apuntó que la Comisión ha tenido éxitos y resultados en muchas cuestiones en el tema de seguridad. Ahí va poco a poco, ustedes saben, conocen lo entramado de la región en la Tierra Caliente, lo complicado que es. Apuntó que para encontrar una estrategia de seguridad hay que tener un plan de inversión y programas de desarrollo económico. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.